Por tercer día consecutivo continuó el proceso de recolección de firmas de los más de 1.600 aspirantes a los distintos cargos por la libre postulación. La atención al público en el Tribunal Electoral incrementó en comparación al quinquenio pasado. Así lo precisó el magistrado Alfredo Juncá, quien reconoció las irregularidades denunciadas por los precandidatos. Hemos tenido algunos que otros contratiempos con la plataforma de Tribunal Contigo, la del CAO, el Centro de Atención al Usuario, precisamente porque las medidas de seguridad que hemos estado implementando para garantizar que las firmas sean realmente válidas, han ocasionado algunos contratiempos. Para ampliar la capacidad, el Tribunal Electoral optó por un plan B. A partir del día de hoy, el Centro de Atención al Usuario va a estar extendiendo su horario de atención los fines de semana de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y los kioscos que se encuentran ubicados en las regionales y las distritales del tribunal van a ser los de allá ahora 24 horas al día, 7 días a la semana. El precandidato presidencial Gerardo Barroso denunció ante la Dirección de Organización Electoral la existencia de clientelismo político. Hay precandidatos millonarios que se han metido en esto, que están comprando los activistas, les están pagando 1 y 2 dólares y eso es un delito. Una de las que arrancó este miércoles con la recolección de firmas fue la precandidata presidencial Maribel Gordón, quien confirmó que 33 militantes del Frente Amplio por la Democracia ahora correrán como independientes. A quienes no somos de chequera, sino de principios de convicción y de lucha, se le obstaculiza su inscripción. El Frente Amplio por la Democracia no ha alcanzado el carácter de partido formalmente constituido. La institución señaló que en los circuitos o áreas donde existan menos de tres precandidatos de libre postulación, automáticamente pasarán a la ronda de candidatos si cumplen con el 2% de firmas. Félix Antonio Chávez, Econi.